La Fiscalía de Golfito logró que el juzgado penal de la zona impusiera seis meses de prisión preventiva contra siete hombres, tres costarricenses, tres ecuatorianos y un colombiano, detenidos el viernes anterior a bordo de una lancha con un cargamento de cocaína. La captura de los sospechosos se dio como resultado de una operación del Ministerio de Seguridad Pública en el sector de Punta Burica, en aguas del Pacífico Sur costarricense, cuando se interceptó la embarcación con matrícula de Golfito. Al realizar una revisión profunda de la lancha, los oficiales encontraron ocultas en la zona de las hieleras unas 35 pacas de cocaína, las cuales tienen un peso que supera los 700 kilogramos. Tanto el cargamento como los imputados fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Los sospechosos de nacionalidad costarricense fueron identificados con los apellidos Quirós, Castellón y Segura, mientras que los ecuatorianos responden a los apellidos Anchundia, Estrada y Catuto y el colombiano de apellido Valencia.